Bienvenidos amigos híbricos a ver lo que será el show de pronóstico para la jornada de hoy en el hipódromo de Santa Anita Park. Tenemos ocho competencias, comenzando el Pick 6 en la tercera carrera con un acumulado bastante interesante y además tenemos el Golden Hour Pick 4 y el Golden Hour Daily Double que comenzarán en las dos últimas competencias de Santa Anita Park. Vamos a ver los tickets una vez en la pantalla de Ipica TV. Ahí está nuestro Early Pick 5 sin base, sin línea en las primeras cinco competencias, una doble línea en la cuarta, 7 y 9, 108 dólares. El ticket de este servidor en el Early Pick 5 y el Rainbow Six también por 108 dólares en la séptima, el 3, que va a jugar como la base tanto del Pick 6 como el Early Pick 5 y el Early Pick 4. Vamos a pronosticar entonces lo que será la tercera competencia del programa. Medio inclinación de 32 mil para potros de dos años, cinco y medio furlones, 1,100 metros en la pista de tierra, pista principal de Santa Anita Park. Fórmula de tres, me quedo en primer término con Onclet Bobby, el número cuatro, el de Andrew Lerner con Abel Cedillo, un caballo nieto de Corlin que realmente ha trabajado excelente. Su último briseo, cuatro furlones en 49, 1 del aparato. Debuta ante un grupo algo discreto de 32 mil dólares para caballos reclamables, así que es un caballo que si muestra algo de lo que ha hecho en los trabajos y sobre todo la clase que tiene en el pedigree, pudiera estar recibiendo. Su máximo rival, el número uno, From the Get Go, el de Luis Méndez con el jinete Jorge Vélez, un nieto de Street Boss que realmente se ha visto muy bien en la cancha. Sus dos últimos briseos, 48, 2 y 48 del aparato. Volando este caballo, le toca el puesto número uno, algo incómodo de cierto, pero si muestra esa velocidad en este debut, pudiera estar metido en la pelea. Y en tercer término, el número cinco, Super Duty Justice, el otro caballo de Luis Méndez, que será conducido por Luis Maldonado, un hijo de danza, nieto de Street Boss también. Trabajó excelente en su penúltimo briseo, cuatro furones en 47.2, un caballo que tiene Pedigree para hacerlo bien en este tipo de distancia, así que cuidado con él. En números cuatro, uno, cinco en esta tercera competencia. Pasamos a la cuarta, Medina Speciale de 55 mil para potrancas de dos años, 1,100 metros, comienza el APFIA, ahí está nuestro ticket por 90 dólares. En la séptima, en tres, nuestra base, nuestra línea en la jornada de hoy. Y bueno, vamos a pronosticar lo que será esta cuarta competencia. Medina Speciale de 55 mil por trancas de dos años, cinco y medio furlones, me quedo en primer término con la debutante Astute, la número nueve, la de Richard Mandela con Maya Smith, una hija de Space Town que costó 425 mil dólares, excelentemente trabajada, sus últimos tres briseos, cinco furones en 59, cinco furones en 59, cuatro, y en su último briseo, un aparatazo de tres furones en 36. Montan a Maya Smith, que con Richard Mandela tiene un 28% de efectividad, es decir, bastante efectiva esta junta, y yo creo que es la yegua a ganarse su enemiga. La número siete, la yegua Epo, la pupila de John Saller con Humberto Rispoli, una hija de Big Blue Kitty, nieto paterno de Kittens Joy y nieta materna de English Shannon, otra yegua que ha trabajado excelente, costó 130 mil dólares, John Saller debutando tiene 17% de efectividad, y Montan a Rispoli, que es uno de los jinetes más calientes en este momento en California. Y en tercer término, la número diez, Chevelita, la pupila de Peter Miller con Abel Cedillo, una yegua que tiene mucho que buscar en esta competencia, una hija de Prosperty, es decir, que tiene mucho chance para la velocidad, da para la velocidad esta yegua Chevelita, que de partida muy bien en 1.100 metros en la grama, va a estar metida en la pelea. 9-7-1 en la cuarta competencia. Pasamos a la quinta, mis amigos, comienza el late pick four en esta prueba, vamos a ver el ticket de este servidor, ahí lo tienen en la séptima, el 3 como nuestra base, nuestra línea, por 18 dólares nuestro ticket, claiming de 12.500 dólares para caballos de tres y más años de edad, la distancia una milla en la pista de tierra, nos quedamos en primer término con Lira No Way, el de Alfredo Márquez con Abel Cedillo, este caballo en su última corrió en Golden Gate Field, pero en la pista de grama, lo hizo muy bien, segundo, un cuerpo y un cuarto en un álbum por 8.000, el anteriormente había corrido en Del Mar, en claiming de 10.000, a un lote parecido a este, va a correr de menos a más, trabajó bastante bien, dos terceros lugares en la distancia, un caballo que va a caer con fuerza en los metros finales, y me gusta para sorprender, su máximo rival es el número cuatro, el desembar, Kainzman Cobra, el pupilo de Richard Baltas con Ricardo González, reapareció en su última, arribando séptimo, un poco lejos, es cierto, pero le vuelven a colocar gringolas, que en su campaña, en su mejor campaña, Cayo, que tiene dos víctores, un segundo y dos terceros, fueron con las gringolas, va a mostrar algo de velocidad, monta Ricardo González, que ha estado caliente esta semana en el hipóromo de Santa Anita, y no lo vamos a dejar afuera, y en tercer término, Colossi, el de Duke O'Neill con Tyler Bates, Cayo, que está bajado de lote por completo, venía correndo acción al claiming de 40.000, claiming de 25.000, le quitan las gringolas a este caballo, que va a correr un poco más calmado, va a correr de menos a más, tiene buen puesto de partida, y caerá con mucha fuerza en los metros finales, 2.45 en la quinta competencia, pasamos a la sexta, esta carrera es un optional claiming por 62.000 dólares, para caballos de 13 y más años, nos va a quedar con una fórmula de 3, Grid and Curiosity, el número 2, el de Peter Miller como primera marca, con J.J. Hernández, Cayo con muchísimo chance, viene a arribar tercero a solamente dos cuerpos, en un grado 2, trabajó tres furones en 38.1, lo hace muy bien en la pista de Santa Anita Park, creo que va a estar decidiendo, y su máximo rival, el número 5, el ejemplar Kalexman, el de Vladimir Serín con Taylor Bay, participan solamente cuatro ejemplares, yo creo que con estos dos aseguramos la competencia, así que 2.552 en la sexta competencia, pasamos a la séptima, aquí comienza el Golden Howard Pick 4, ahí está el ticket consensuado, con las marcas de Claudio Spadaro, en el hipódromo de Golden Gate Field, por 36 dólares, nuestra base, nuestra línea en la séptima, y las tres marcas de Claudia en la séptima y en la octava competencia, y nosotros en la octava con cuatro ejemplares, así que 36 dólares el Golden Howard Pick 4, esta prueba es un claim de 32 mil dólares para caballos, de tres años de edad, la distancia de 1.200 metros, corre nuestra base, nuestra línea, Carvictorian, John Seller con el jinete Centeno, caballo que en su última, la última se la voy a eliminar, corrió en la grama, regresa a la tierra donde tiene de 6, 3 con un segundo lugar, además este caballo, cada vez que corre en reclamo, de 32 mil, de 40 mil, está metido en la pelea, ha ganado dos competencias de esta, y en su penúltima, que fue en 40 mil, un poco más arriba que esta, arribó solamente a tres cuerpos en el segundo lugar, el descargo que le brinda el jinete Centeno, con el trabajo que tienen los Beyers, y el lote que enfrenta esta tarde, para mí este no puede perder, de fija y de línea, lo más fijo del día, en el Parcar Victory, en esta séptima competencia, pasamos a la última, comienza el Golden Howard Dollar, Daily Double, vamos a verlo ahí en pantalla, con dos marcas para mí, y tres marcas para Claudio Spadaro, 30 dólares, el Golden Howard Daily Double, en Santa Anita y Golden Gate Field, que son las dos últimas competencias, Medin Clemming de 50 mil, caballos de 13 y más años, una milla en la grama, carrera bastante pareja, me quedo en primer término con el 8, en el Parc Invictatus, el pupilo de Vladimir Selin, con JJ Hernando, un caballo que baja de grupo, viene corriendo a Medin Special Boy de 56 mil, lo bajan a Medin Clemming, trabajó muy bien, sus Beyers son superiores, cierto que subo 8 libras, pero baja de grupo, yo creo que va a correr muy cerca de la punta, va a estar decidiendo 1-2, y en segundo término, el ejemplar Afflind in Life, el de Joshua Litt, que va a debutar como entrenador con este caballo, caballo que tiene un año sin correr, es cierto, pero venía haciéndolo bastante bien, va a reaparecer bien trabajado, un caballo con muchísimos chances, y en tercer término, el número 4, el ejemplar Malibu Prince, el de Richard Baltas con Ricardo Gonzalo, un caballo que va a debutar, este hijo de Malibu Mom, costó 35 mil dólares, pero tiene muy buenos briseos para hacerlo, muy bien en esta competencia, 8-5-4 en la octava competencia, vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla, ahí está nuestro Early Pick 5, no tenemos bases en línea, 108 dólares el ticket del Early Pick 5, el Pick 6 también por 108 dólares, con una base, una línea, ya lo vamos a tener en pantalla, ahí estás en la séptima, el 3, es nuestra base, nuestra línea, 108 dólares en el Rainbow Six, vamos a ver el Late Pick 5, en la séptima, el 3, por 90 dólares nuestro ticket, y el Late Pick 4 en la séptima, el 3 también como base, como línea, 18 dólares, vamos a ver si tenemos, ahí está el Golden Howard Pick 4, por 36 dólares, con nuestra base en la línea, en la séptima, el 3, y el Golden Howard Daily Double, por 30 dólares en las dos últimas competencias, muchísimas gracias por acompañarnos, en el show del pronóstico de Santanita Par, recuerden que comienza a las 4 de la tarde, son 8 competencias, el Pick 6 comienza en la tercera, así que no se pierdan la transmisión de Ipica TV, ya venimos con mucho más Ipica TV.